¿Tienes un husky siberiano que está demasiado delgado, demasiado gordo, que no quiere comer o no lo tienes aún pero no quieres que te pase nada de lo anterior? Bienvenido porque aquí te desvelo los secretos para alimentar a tu husky siberiano de manera adecuada. ¿En estos 20 años he recopilado demasiada información? No. ¿He recopilado un método que resuelve todos los problemas con un clax? Tampoco. Entonces Rubén, ¿qué nos vas a traer hoy? Te voy a traer el método, la forma de verlo y la manera de que da igual que tengas un husky siberiano adulto, senior, cachorro. Da igual que no sea tuyo, da igual que lo hayas criado o no o incluso da igual el perro que sea porque es una metodología, el método 360, el cual te voy a desvelar ahora mismo y el cual te dará la seguridad y las herramientas para que en tres puntos de análisis puedas solucionar la mayoría, por no decir el 100% de los problemas de alimentación del día a día de nuestros perros en un momentico y que nadie te tenga que decir absolutamente nada más al respecto. El método 360 significa que no solo hay que mirar al perro, por eso lo de nuestra visión 180, sino hay que hacer 360. ¿Qué incluye eso? Que también nos tenemos que mirar a nosotros mismos. La mayoría de los problemas de base vienen porque todo el mundo cree que lo hace perfectamente con su perro y que son dios en la tierra poco más y luego te das cuenta que haces tres preguntas y dices tú, pues es que la estás cagando tú, alma cándida, el perro solo es una consecuencia. Puntos de análisis. Sencillos, rápidos, que mayoritariamente en el primer punto de análisis solucionaremos todos los problemas. Que en el segundo punto, si nos hemos vuelto locos en el primero, ya el porcentaje mínimo lo acataremos llegando casi al 100%. Y el tercer punto de análisis es el gran olvidado que muchísimas veces se dan por sentado los dos anteriores, que sigue existiendo el problema o a veces es cíclicamente y que nadie sabe resolverlo, pero no porque no se sepa, sino porque aunque se sepa, no se le da la importancia suficiente y se deja en el olvido. El primer punto de análisis es el día a día. Ese terreno de juego que va desde que nos levantamos hasta que nos echamos y todo lo que convivimos con nuestros perros y es donde mayoritariamente la cagamos en el tema de la alimentación. Darle la comida de manera incorrecta, con pautas como mejor nos convengan y no pensando en el día a día de nuestro perro. Muchas personas utilizan el tema de la comida dejando 24-7 o dándoles antes de comer porque así ya me doy la vuelta y ya lo dejo en casa y me voy a trabajar. O directamente un día le doy cuando me da la gana y cuando me acuerdo porque así pienso que el perro estará más pendiente de la comida si no sabe cuándo realmente va a tener su comida a disposición. Todas esas opciones de dárselo cagada. Bases para dar la alimentación de nuestros perros. Después del ejercicio, mayoritariamente por la noche, que es cuando se van a echar a dormir y más tranquilamente van a estar y así van a poder realizar la digestión, una larga digestión durante horas y sobre todo si le damos pienso, porque el pienso ya sabéis que tarda en digerirse 12 horas. Luego hay que tener en cuenta que edad tiene el perro en cuestión. Contra más cachorro sea, más veces al día habrá que dar la alimentación y por ende la cantidad diaria recomendada, dividirla en más veces y conforme vaya creciendo, acortando esa cantidad de veces y aumentar la cantidad diaria recomendada. En la fase de cachorro sobre los 4 a los 6, 7 meses es cuando mayor cantidad de comida, ya sea pienso, comida natural o el mix, se va a zampar tu perro. Recordar también que conforme van creciendo, por mucho que lo veas más mayor o más grande, no le mantengas la comida. Necesitará metabólicamente menor desgaste kilocalórico y porque lo hayas visto más pequeño y se haya comido 350-400 gramos de pienso, no se lo sigas manteniendo en el tiempo porque desistirá de comer durante un tiempo y si al final no le queda otra que comer toda esa cantidad, puede llegar a acostumbrarse a comer mucha cantidad, que el estómago se la haga grande y que aparte de eso empiece a comer también las chucherías de entrenamiento y tengas un perro demasiado obeso o que directamente el perro te intente no comer porque dice ya voy pasado, nos empecinemos en echarle la bronca porque tiene que comer y el perro no quiera, no quiera, no quiera y de no querer comer porque no necesito más y de las broncas que le hayamos echado, pues el perro no quiera comer que podría ser otro de los problemas. Pero como bien digo, no os quedéis con los problemas asociados o los ejemplos que os ponga en este vídeo. Tenéis que empezar de la base cero, preguntar en qué momento le doy, le he cambiado, le viene mejor, tirar de lógica, cuando le venga mejor, cuando le venga peor, si ha habido una temporada que ha estado funcionando de una manera y ha dejado de funcionar, ver si el perro ha cambiado o hemos cambiado nosotros de darle. Otro punto en el día a día, qué alimentación le damos, si es comida natural, si es pienso, si le damos la cantidad diaria recomendada, si esa cantidad recomendada diariamente para nuestro perro es la que necesita o necesita más o necesita menos, si esa alimentación que le estamos dando es la de mejor calidad y la que mejor le sienta, si al mezclarlas, si las estamos mezclando, podemos estar liándola porque llevan tiempos de digestión distintos, en este caso sería un sí. Como podéis ver, muchísimas variables en el día a día. Pautas después del ejercicio, cantidades diarias recomendadas que tenemos que ir adaptando a las necesidades de nuestro perro. Nunca dejar a disposición 24-7 la comida a nuestro husky siberiano. El agua, sí. Y sobre todo, nunca hacerle ver a nuestro husky siberiano que la comida es un problema. La comida tiene que ser algo natural, la cual tiene que ponerse, comerla, y si no quiere comer, pues adiós, ya pasarás hambre y para la siguiente. Pero nunca tiene que ser un input negativo, problemas, follones, etc, 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 porque aunque el problema no haya sido que la alimentación la vea como algo negativo en primera instancia, si se lo hacemos ver, dará igual los problemas anteriores, porque aunque lo solucionemos, si la alimentación lo ve como un input negativo, el perro no va a querer comer bajo ninguna circunstancia. En esta segunda fase tenemos que enfocarnos en la salud y en esas cosas que normalmente no deberían influir, pero que en algunos casos influyen. Estado anímico, salud propia, pero sobre todo el check-in al 100% de la salud y el estado anímico de nuestros perros, harán que si se nos ha escapado el problema en la primera área de análisis, en esta segunda tengamos casi el 100%. Y habiendo chequeado tanto el primer punto de análisis como el segundo, llegamos al tercero, donde también afecta a la alimentación de nuestros perros, pero que es el gran olvidado, porque puede que muchísimas veces sea más difícil de caer en ellos, aunque también afectan y de manera rápida y, sobre todo, muchas veces alargada en el tiempo a la alimentación de nuestros perros, son los agentes externos. Mayoritariamente, ¿qué agente externo puede desestabilizar la alimentación de nuestros perros? Pues las hormonas y, en este caso, en los machos sería que detectara una hembra en celo en el radio de acción de donde pasea o donde vive y, si es un macho joven y si encima es un macho que quiere perpetuar la raza, por instinto y ese instinto lo tenga muy marcado, se puede llegar a dejar de alimentar hasta una semana incluso con solo haber visto o haber detectado una hembra en celo en la zona una vez o dos. Y después de esa semana y después de perder 2-3 kilos y de no comer casi, dice, hostia, igual la he liado y tengo que comer. Muchísimas veces, muchos dueños se rayan con los machos, dice, es que a temporadas pues le pasa esto, lo hago muy bien en el día a día, le compro la mejor alimentación de salud, está bien, pero es que aún así no sé por qué lo hace. Pues seguramente lleguemos en este punto. En las hembras, lo mismo, el celo, pero no por el instinto reproductor. Bueno, sí, por el instinto reproductor en las fases que quieran montarla, aunque no suelen perder el apetito por ello, sino por los cambios hormonales que ocurren en ellas, en esos días, también sobre todo los días previos a llegar al celo y que después del celo te deje de comer porque esté ocurriendo un problema de salud que no estaba anteriormente, que normalmente en esos casos podría ser incluso la infección del cuello de útero, más conocida como piometra, hagan que tu hembra deje de comer drásticamente y tendrías que retroceder al punto 2 o al punto 1 para así poder atajar de manera eficaz y lo más rápido posible el problema de la alimentación y de salud, si lo hubiera, de tu hembra o de tu perro o de tu cachorro. Metodología 360. Tres puntos de análisis. Nunca dar nada por sentado. Darle un buen like al vídeo, suscribirse al canal, unirse a la manada de los amantes del Husky Siberiano es la mejor manera para que nuestros perros vivan, aprendan, evolucionen junto a nosotros y que hagamos lo mismo y sigamos alimentando el binomio dueño-perro y hagamos crecer esta comunidad, la manada de los amantes del Husky Siberiano. Mi nombre es Rubén, esto es Clera y Siberian Stevie, te recomendaría este vídeo y nos vemos en el siguiente.